hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en world war 2 como comenté en el vídeo anterior voy a aprovechar ya que hay punto zombificado en el online y parece ser que hay bastante gente porque me encontró partida bastante rápido pues vamos a jugar hoy en el uss texas voy a ir siempre con la misma clase porque ya sabéis que es la mejor está de caballería con el escudo y la escopeta que la llevo en la variante limpia trincheras 2 está bastante guapa con ese color rojo así que nada vamos a por los zombies y ya por los enemigos también por supuesto caballería creo que la subí de prestigio no estoy muy seguro vamos a entrar la idea es ponerse en una esquina y matar los zombies que vengan a por mí a los no les puedo ayudar vale me llevo la baja zombies vale estaba diciendo zombies irá por él pero no vale he quemado zombies por ahí estoy sin munición a ver si me viene alguno basado por mí me saco luego a v en principio la conexión va bastante bien por eso también me va bien grabar online y yo creo que bueno este no se ha enterado de nada vamos a tirar el UAV a ver si me saco el lanzallamas vale me lo llevo casi me dan los zombies vale vuelvo a tener molotov vamos a tirar eso ahí cuidado espalda mierda me supongo que me dio en los pies a ver bueno lo de darme en el escudo y bueno el respawn vale le he golpeado yo pero no ha contado me llevo el punto el zombie y a ver si me puedo sacar las rachas otra vez ok me ha contado con la asistencia vamos a tirar el molotov ahí arriba cuidado con los zombies me interesaba sin ir para arriba que matarlos ahora mismo vale mío y nos vamos a quedar por aquí si puedo agachar la mira porque así no me ven mucho en teoría y me voy a llevar a las bajas vale lo han matado ese por la espalda por ir a por mi zombies gracias sois unos buenos amigos y luego a over como ganar fácil en punto zombificado si es que os lo tengo bien enseñado la doble para mi y vámonos porque están bastante furiosos conmigo vale ahora el punto está aquí arriba el respawn suyo también diría que está por ahí uy si los acabo de ver pegándose la campeada del siglo vale me he llevado el molotov pero me he sacado el UAV al menos están campeando en vez de ir al punto caliente lo cual no me está molando mucho pues yo creo que se han dado cuenta que no tienen muchas posibilidades veis de donde me disparan ahí arriba están en plan cerdos es esa cabeza de ahí no o no madre mía que cerdos o sea vamos a dar la partida bastante fácil porque no se mueven increíble y ahí arriba estaba le he matado pero me ha matado el fútbol de moto bueno he protegido a los de mi equipo me están matando un montón ahora mismo está el punto caliente en lucha no veo al enemigo pues creo que sí que lo he visto perfecto y ahora a matar que me cuentan los puntos me ayudan con el lanzallamas pues está ganado y fácil además vale mato a esos dos cuidado a los zombies cuidado porque en parte no está ganado aún ahora sí que está ganado y final partidaja eh sin ninguna duda al principio ha estado un poco dificilicio pero me ha hablado un montón este se ha llevado la estrella de bronce enemigo como no este igual ha sido de los primeros que se ha llevado mi escoperazo por la espalda puede ser no me acuerdo la verdad pues nada partida de hoy bastante rápida espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar like o me gusta si es así partida rápida pero frenética sin ninguna duda a ver que estoy con los zombies bastante rato pero mirad primero del equipo y eso que no he sido el que más ha matado zombies he sido el tercero pero he estado mucho en el punto caliente he conseguido un montón de puntos de asistencias con el escudo así que nada lo dicho y aparte de dejar like que se agradece un montón por esta serie y el canal como decía podéis suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos cuando los suba y darle a la campanita sobre todo para aseguraros de que Youtube os los notifica bien que ya sabéis que últimamente va bastante mal hasta la próxima